No, no, no viene, esos son accesorios extras que usted va a comprar, ni este viene, ni la bomba viene, ni el termostato viene, a ellos le van a vender el puro equipo, usted tiene que armar todo, dice ok, ya tengo el termostato con lo que va a prender, ya tengo los fusibles con lo que va a prender, ya tengo todo, que me hace falta, que me hace falta, ah, el sensor, sensor, llegué un día como eso de las 3 de la tarde, llegué a una casa, oye dice que si puede venir por favor, dice porque como que algo pasó aquí en el techo, algo pasó, dije, ah, chinga, que pasaría, y ya me manda la foto, en el pasillo, todo el drywall del pasillo estaba en el suelo, todo, se mojó toda la insulación de ese tipo de insulación suelta, se mojó todo, llegó el tiempo que estuvo bien pesada, hasta que colapsó el techo, y el vale tenía en el pasillo, tenía como unas cuatro peceras de esas con diferentes tipos de animalitos, pescaditos, entonces no hubieran visto cómo estaban, todas las peceras hogadas totalmente de insulación y drywall y todo, y él lo puso, le dije, ¿quién se lo instaló? No, pues la verdad yo, bueno ahí está, el problema, entonces usted como técnico de aire cocinado y refrigeración, y cuando ande haciendo este tipo de instalación, tiene que poner ese sensor, y por eso me atreví a decirles a ustedes cómo iba conectado, para que no me digan, no, nunca me lo enseñaron, cómo no, ahí está, es parte, créanme que ninguna escuela se lo enseña, ninguna escuela, ellos le van a enseñar esto y todo eso, pero los sensores de seguridad son los más importantes, ya lo puedo borrar, ya, ya lo puedo borrar, ok, mientras lo borro, tómense 15 minutos de descanso y regresamos para que se me desentuman, porque vienen todavía como que el pavo los trae todavía medio dormidos así, sí, como que el pavo me los atarantó poquito, nos haga más noche, para que nos vayamos al recalentado, ha recalentado el pavo, este libro que tengo yo aquí, este libro es de la guía del Nate, este libro, este libro es el que aparte de los que nosotros estamos, aparte del que nosotros estamos trabajando, este libro se enfoca al 100% en bombas de calor y aire consignado, el libro que ustedes compraron primero que viene siendo el de aire consignado o refrigeración, este libro es el más completo, viene todo, viene todo, pero para la certificación del aire consignado y bombas de calor es este, del Nate. este libro que está aquí el primero que compraron, en ese viene la refrigeración, las máquinas de hielo, electricidad y otros componentes y todo, que lo vamos a utilizar cuando estemos hablando ya de la refrigeración. Y ahorita estamos hablando del aire consignado y la calefacción, pero en este libro aquí vienen las preguntas, al final aquí vienen las preguntas sobre, en cada uno de los chapters vienen las preguntas, workbook, es para, si, si es bueno, no estoy diciendo que no es malo, estoy diciendo que es bueno, pero cuando ustedes hagan el examen, aquí están las preguntas. ¿Qué dice? ¿Ese libro qué dice? Sí, es para trabajo. Pero aquí, este libro se enfoca 100% en las preguntas que les van a hacer. Este combinado con las clases que yo les estoy dando y las, las, este, tareas que yo allá les doy, le va a reenforzar el conocimiento, no es muy grueso el libro, yo creo que más o menos en unos, qué será, unos cuatro sábados, se termina. Pero aquí vienen las preguntas, estas preguntas que ustedes van a analizar al final de cada curso. Este libro se enfoca, sí. Ok, este libro se enfoca 100% en las gráficas de cada uno de los que yo estoy explicando. La portada es esta. Este libro vale 25 dólares, el que lo quiera adquirir. Yo traje libros, si usted lo quiere comprar, ahí los tengo. No hay necesidad de que lo compre, pero si usted quiere pasar el examen, aquí están las preguntas. Aquí está lo que Nate le va a preguntar, todas las preguntas que le va a hacer, aquí están. Ahora, explico esto por qué. Porque Nate tiene varias certificaciones. Tiene certificaciones de monóxido de carbono, tiene certificaciones de refrigeración, de master. Después de que pasa usted todas las certificaciones, pero el certificado que yo estoy enseñando para que ustedes aprendan, es este. Hay dos tipos de certificado, un certificado de aire condicionado. El libro le va a enseñar a usted todo lo necesario del aire condicionado. Esto trae dos. Entonces, usted va a aprender la bomba de calor y el aire condicionado. Y aquí, como les digo, aquí están las preguntas. Aparte de eso, yo estoy enseñando electricidad y también refrigeración. Pero la certificación que ustedes van a sacar es, ya sea aire condicionado o bomba de calor. Yo les sugiero que cuando ya estén listos para el examen, ustedes pidan los dos. Bomba de calor y aire condicionado. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir a usted trabajar con base de calor y también con aire condicionado. Que es básicamente lo mismo. Solamente que el libro se enfoca en solamente estas dos cosas. Ahora, cuando yo les dije que les iba a enseñar refrigeración, claro que les voy a enseñar. Pero no es un certificado para la refrigeración. Es para que usted, con este conocimiento, salga allá afuera y empiece a trabajar. Que yo diga, ok, ya puedo instalar aires condicionados, ya puedo trabajar en bombas de calor. Y si me sale un jalecito por ahí de una máquina de hielo o de un walking cooler, pues ya sé. ¿Verdad? Pero el certificado es lo que yo siempre les he dicho que van a sacar. Ahora, el libro cuesta 25, ahí está afuera y vamos a trabajar con él ahorita. Si no lo va a pagar, si no lo va a pagar, no escriba sobre él. Pero si lo va a pagar, puede escribir y hacer notas sobre él. Ahí está el que guste, pueden ir pasando por él. Ahí está en la oficina. El que va a pagarlo, de una vez páguelo. Y el que no, no quiero que escriba nada sobre él. 25. ¿Cuántas preguntas para el tiempo? ¿Cuántas preguntas? 50, 50, 50, 50 y 50 para el aire condicionado. 100 preguntas en total. Sí, ok, aquí viene, aquí vienen las preguntas, todas estas. Y nos vamos a ir sobre de él, luego, luego, sobre el muerto, las coronas. Y vamos a ver su contenido. Tabla de contenidos. En lo primero, el chapter 1, vamos a hablar de los componentes del sistema. Introducción a los sistemas, sistema de ductos, el wiring layout o el cableado. Sus componentes, los componentes electromagnéticos, circuito de la refrigeración, controles eléctricos. Y al final, vamos a hablar del practice test question. Esto todo lo vamos a cubrir. El chapter 1 lo vamos a cubrir a hoy. Luego nos vamos, luego, luego, a la página número 4. ¿Qué es el NEIT? El NEIT. Aquí abajo, ¿qué es el NATE? El NEIT. Es una compañía independiente, sin fines de lucro, según ellos, ¿verdad? Sin fines de lucro, pero... ¿Qué? Te da la certificación apoyada esta certificación por la mayoría de los líderes de la industria? La industria de aire, concienciado, refrigeración, electricidad. El NEIT, por sus siglas en inglés, quiere decir North American Technician Excellence. Eso es lo que quiere decir. Y este certificado que usted saque en California, le va a servir en Nevada, le va a servir en Colorado, en cualquier parte del estado que usted se vaya, este certificado le va a servir, porque se le asigna un número. Y ese número es su número de certificación. Después de que usted saque el certificado y pase los exámenes requeridos, usted puede comprar los parches que se va a poner en su uniforme aquí. Y esto le indica al cualquier empleador de que usted está certificado por el NEIT. Que usted pasó las horas, horas y horas de estudio y conoce todo lo básico y avanzado del aire cocinado y la refrigeración. Una vez, no hace mucho, yo llegué con mi camisa, compraba unas cosas y yo traía mi camisa de técnico y traigo mis certificaciones aquí. Y el señor que estaba de un lado se me quedaba viendo, era un gabacho, por cierto, se me quedaba viendo. Y me dijo, ¿sabes qué significa el NEIT? Y le dije, sí, es el North American Technician. Y me dijo, no, el NEIT quiere decir Not a Natural Technician. Que yo no era un técnico actual. Not a Natural Technician. Dice, no tiene experiencia. Le dije, ¿neta? Poco sí. Le dije, ¿cuántos años tienes tú trabajando? Ah, yo tengo como unos 30 años. Yo le digo, explícame el subcooling. ¿Por qué te lo tengo que explicar? Es porque tú ya tienes mucho tiempo. Explícame el subcooling y la fase. Explícamelo y ya yo te digo. Ah, ese, no te tengo que decir. Entonces, ¿pa' qué abre la boca? Entonces, por eso precisamente nosotros tenemos a la escuela para vender. Todo quien que va a la escuela tiene más cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!